Bueno, señores, seguimos hablando aquí con nuestro querido hermanito Eric. Eric, hemos hablado de la pelea verbal, queremos hablar ahora de la pelea física, queremos hablar de la pelea inteligente, de lo que traen ambos a este combate. Por un lado, y te voy a dar una pequeña presentación, por un lado, yo creo que esta pelea se define entre la potencia, la presión, el arrastre de Isla Tupuria y el volumen, el boxeo, las combinaciones y el movimiento de piernas. El fútbol. Este peleador de Max Holloway, como tú ves ya físicamente dentro de la jaula, cierran la puerta y suena la campana. ¿Cómo ves esta pelea? Pues es bien interesante, porque si hay algo que Isla Tupuria sabe hacerle bastante justicia a su apodo, el matador. Isla Tupuria es un peleador que presiona mucho y está acostumbrado a controlar la jaula y la dirección en la que se mueve su rival. Si miras todos los combates más recientes de Isla Tupuria, vas a ver que automáticamente toma el centro del octágono y define. Es él el agresor. Yo creo que eso va a ser una parte clave. Cuando Isla Tupuria es el agresor, se siente extremadamente cómodo, independientemente del éxito que pueda tener su rival en su combate contra Volkanovski. Vimos en el segundo asalto como Volkanovski estaba ganando terreno, estaba comenzando a conectar con el llave, estaba comenzando a ser efectivo. Sin embargo, eso no significó mucho. ¿Por qué? Porque era parte del plan, porque Isla Tupuria estaba bien consciente de que tenía que recibir un poco de fuego para poder llegar a conectar con ese poder que lo define. Yo creo que Max Holloway se le está subestimando mucho su inteligencia y su capacidad de analizar a un rival. En mi opinión, lo que podría favorecer a Max Holloway sería justamente eso, no permitirle a Isla Tupuria ser el agresor, sino obligarlo a retroceder, hacerlo pelear en su back foot, donde menos lo hemos visto lucir. No es que él sea del todo malo porque tiene muy buenos contragolpes, pero no luce tanto como cuando es él el agresor. Obviamente hay muchas incógnitas. El poder, la asimilación. ¿Será Isla Tupuria la criptonita del mentón histórico de Max Holloway? Eso me intriga bastante. ¿Por qué? Porque en el caso hipotético de que Max Holloway logra asimilar el poder de Isla Tupuria, sabemos que Max Holloway históricamente a cinco asaltos rinde muy bien, va de menos a más, tiene mucho volumen. Y a pesar de que Max Holloway no cuenta con gran pegada, es el volumen lo que hace la diferencia, destruye sistemáticamente a sus oponentes, combina muy bien abajo y arriba. Que no es que eso no es un headhunter, no está buscando tu cabeza todo el tiempo. Lo vemos castigar al cuerpo. Las personas que obviamente no conocen mucho el estilo de Max creen que esa patada giratoria con la que le quiebra la nariz a Gage fue pura casualidad. Pero les invito a que busquen otros combates de Max Holloway para que se den cuenta que es uno de esos volumimientos más épicos. O sea, es parte de la marca Holloway, esa patada giratoria. ¿Te acuerdas el combate de Holloway contra Abraham Ortega? Sí, señor. ¿Cómo le pone la cara a Ortega? ¿Cómo? O sea, la gente dice, no, no, no queda. Bueno, hay un locado de un solo golpe y hay un locado por la acumulación. Total. Y lo que él hizo contra Ortega es muy bueno. Aquel Ortega, que era mejor pienso yo que el que vimos contra Diego López, con todo respeto. Totalmente. Yo siento que era el prime ese enorme de Holloway. El mejor momento de Ortega. No había aparecido Volkanovski. Yo te doy este dato. Gage le dio 100 golpes significativos. En 5 rounds. 100 golpes, no es poca cosa. Y Gage pega duro. No, bueno, ahora dicen que no. Ahora dicen que no. Antes decían que le pasaba por encima a Holloway. Ahora dicen que Gage es malo, ¿no? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo reacciona? Son cinco asaltos. Cinco asaltos y Holloway ha estado aquí más tiempo. Tiene más de 10 años en la empresa. Yo digo, señores, es como cuando un pelotero en Andesliga llega a 10 años en Andesliga. Le hacen un premio especial. Porque en casi siglo y medio de grandes ligas, un 10% de todos los peloteros que han jugado en Andesliga solamente llega a tener 10 años. O sea, todo el mundo juega 3, 4 años y se va. Como la NFL. Es muy difícil. Y estar 10 años en el deporte de combate. En esta liga que es tan brutal y tan sangrienta. Y eso lo ha hecho, por ejemplo, alguien como el propio Gagey, como Dustin Poirier, como Max Holloway, que han llenado una década de espacio peleando. Te pregunto. El tema experiencia. ¿Cuánto puede influir? ¿Será algo importante? ¿O el talento de Iliato Puria lo anulo por completo? Pues justamente esa es la razón por la que estamos todos intrigados, Ebro. Yo creo que nadie puede decir que Iliato Puria supere en experiencia a Max Holloway. Sin duda, esa es una de las facetas donde Max Holloway tiene la ventaja. Y una ventaja bastante considerable, ¿no? En el momento en que Holloway pueda ir a la larga, va a tener más herramientas, va a tener más experiencia en esos asaltos de campeonato para poder resolver la situación. Lo que no sabemos es la asimilación y la pegada de Iliato. ¿Por qué? Porque aunque históricamente, y a mí no me gusta hacer análisis basado en algo que no ha sucedido, que es que no hemos visto noqueado nunca a Max Holloway, históricamente también sabemos que la asimilación desaparece de un día a otro. De repente el cuerpo dice ya y en ese momento en adelante ya los peleadores no vuelven a asimilar nunca. El caso de Tim Sioux. Totalmente, exacto. El caso de Tim Sioux recientemente que fue impresionante. Lo he comentado con varios colegas, Eric. El error del equipo de Tim Sioux cuando permitió, cuando él no veía en la pelea con Fundora, siguiera recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y creo que eso lo vimos aquí. Combates que cambian la vida. Yo siento, siento también que Antonio Hernández puede haberle cambiado la vida a Michel Pereira. Totalmente. Porque fue otra. Aquí me decía, pero ¿por qué no tiene una toalla? Yo dije, eso no se estila en la UFC. No se estila. Hay un honor ahí, a veces estúpido, de permitir que al guerrero lo hagan una pulpa. Triste, no tenía cortes. Estaba magullado, pero no tenía cortes. Esperan a que le abra un corte para finalmente detener el combate. Es una lástima. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay una cultura macho, llamémosle, dentro del deporte, de no rendirte. Lo mismo que vimos con Anthony Smith hace unos años y no ha vuelto a ser el mismo. Hay palizas que te cambian la vida. Yo creo que la que Holloway le dio a Calvin Cater le cambió la carrera también. Esa es otra. Esa es otra. Esa es muy buena. Entonces, esa es la incógnita acá, porque me parece, y no me parece descabellado que lo predominante sea el poder de Ileato Pura, porque es muy evidente. Es demasiado evidente y sin duda es una herramienta muy, muy fuerte que él tiene. Pero creo que también están obviando el hecho de que a pesar de que Holloway no pega, conecta siete golpes significativos por minuto. Nadie conecta a ese volumen negro. Siete golpes significativos por minuto es mucho, es mucho más cuando estás considerando un asalto de campeonato y las personas tienen la idea de que golpe significativo. Esto es boxeo y solo es con las manos. No, señores, ahí están contabilizadas las patadas, patadas que Max Holloway ha utilizado en el pasado como el combate contra Gage para darle un giro total al combate. Muchas personas dicen que lo que sucedió ahí fue gracias a esa patada giratoria que le rompe la nariz a Gage. Es posible. La realidad es que no lo sabemos, pero la conectó Holloway. Fue un golpe estudiado. Sabían cuando Gage iba a acercar. Es parte de la guerra. Es parte de la guerra. Entonces yo no quiero minimizar sin duda las posibilidades de Ilea porque creo que merecidamente debe ser el favorito. Me parece que tiene más herramientas. Obviamente está más fresco, es más joven, mucho menos millaje y en el pasado hemos visto este cambio de la guardia, ¿no? Donde vemos el veterano tirar un combatazo, pero simplemente la juventud, el menos millaje termina siendo un factor. Pero Holloway tiene ese aura, ¿no? Ese aura de ser un tipo diferente, un tipo que sigue sorprendiendo cuando debería haber caducado hace un tiempo. Entonces, no sé, sigue, sigue vivo en este combate, en mi opinión. Bueno, llegó el momento que todo el mundo espera. Redoblante, puñal en el pecho. No puedo, no puedo dar una predicción y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué no puedo dar una predicción. Primera vez que me arrugas. No, pero te explico por qué esta pelea, yo históricamente he sido, puedes llamarle defensor de Max Holloway, como lo quieran considerar. No, soy súper fan de él y no tengo miedo en admitirlo. Y hay personas que llevan esperando meses, Ebro, meses. Y yo lo estoy haciendo esperar hasta la última noche. El viernes en la noche es que van a saber mi predicción. No la voy a publicar en ningún video. No la voy a decir en ninguna colaboración. ¿Por qué? Porque creo que, creo que es importante. Creo que es importante y quiero mantener ese aura. Es la única pelea donde no voy a dar. En las otras te doy todas las predicciones que quieras. La conferencia de la prensa quiere esperar el pesaje, a ver. Exacto, exacto, no. Y vamos, no sé si a ti te pasa. No, exacto. Está el corte de peso y volvemos. Yo no tengo ningún problema con cómo están los momios, la dirección de nada. Pero sí me gusta hacer bien analítico esos pequeños detalles. Tenemos que considerar que Max subió a 55. A diferencia de la primera vez que lo vimos hacerlo contra Dustin Poirier, que se notaba la diferencia física de esta a la anterior. Oye, se veía más musculoso, se veía más grande. Los videos y las fotos que he visto de Max en estos días me dan indicar que el corte va a estar complicado. Entonces, antes de dar una predicción, creo que es justo ver todo eso. Porque si no es la versión más óptima de Max Holloway que se presenta, no me sorprendería que Ileato Puria logre lo que tanto promete. Pero si Max Holloway logra hacer las cosas bien y no tiene ningún tipo de problema en marcar la división, podemos tener un combate bien interesante, Jorge. Bueno, te voy a respetar. Te voy a respetar tu sapiencia y tu paciencia. Esperándose el momento, señora. Gracias.